Buenas tardes, una vez más con ustedes su amigo William Lavigne, el maquiloco. Con nosotros hoy tendremos a un personaje muy importante, una persona de sabiduría, conocimiento, pues digamos que a él le llaman, es el elegido de ello, el señor Dalai Lama, él nos acompañará hoy en nuestro programa del maquiloco. Buenas tardes. Con ustedes el Dalai Lama, buenas tardes, estamos en el programa del maquiloco. Yo les platicaré acerca de los secretos de la vida, sobre los secretos que muchas personas no conocen y seres como nosotros lo sabemos, ya que yo soy el elegido, el maestro de la sabiduría, no debemos de lastimar a otros animales, por supuesto. Así sean hormigas, bacterias, cualquier tipo de animal, moscas, no debemos de lastimar. ¿Por qué? Porque si tú lastimas a un ser vivo, otro ser vivo te lastima a ti. Continuemos con las preguntas y respuestas. ¿Es cierto que usted tiene muchas vidas? ¿Sí? Yo soy la reencarnación de muchas vidas. Entonces quedó claro que no debemos de lastimar a otros seres. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Otra cosa muy importante que deben de saber todos ustedes. Soy el Dalai Lama. Bueno, ya lo sabré. Vamos a hablar sobre los vicios, las adicciones. Si tomamos soda, vino o cualquier tipo de alimento que contenga un químico afecta directamente a nuestro páncreas. El páncreas es el organismo que hace que funcionen los demás, como el hígado, los riñones, los pulmones y todo tipo de organismos que el ser humano tiene en su cuerpo. Bueno, continuemos. Ya se me acabó. Bueno, entonces saben que no es bueno usar ningún tipo de droga ni nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando usamos lamentada marihuana? Muchos se la dan de dioses o de elegidos. Se creen que son los santos o los espíritus elegidos. Cuando usamos drogas, creemos ver alucinaciones como seres que salen del suelo, espectros, ovnis... Un ovni, güey. ¡Grabá! Ahora muestra que... Pero... No lo... Eh, dis... Disculpen, sí. Este... Sí, todo ese tipo de cosas que creemos ver. Muy bien. Continuemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Continuemos, si ustedes usan todo ese tipo de droga, lo que puede pasar es que empiecen a ver alucinaciones, por lo cual no es bueno, pero sí que ahí viene el maestro, y ahí viene quién, el maestro, muchas gracias por haber estado conmigo, el señor Dalaira, quiere que no, nos vemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy nuestro programa, con ustedes, su amigo William Lavín, el matiloco, el maestro, ¿verdad?